Dos amores en mi vida, dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto que no hay yo cual escoger Una es dueña de mi vida, la otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cual de las dos es mejor La primera es muy bonita, sencillita y muy mujer La otra es una virgencita y es más dulce que la miel Voy a escoger una a otra, lo más pronto más volado Si no se me van las dos y me quedo bien plantado Es un aprieto vereta la que trae fajada, porta con estilo Le sobran agallas, cargadores trae y de sobra pa' accionar Más pronto en rafagas detonan Es un joven estudiado, título ingeniero No fue de su agrado, se ha metido al ruedo Hoy al señor licenciado Protege y respalda y es largo el contrato Si se ocupas en pechera, brinca armado en uno Al cien con el jefe, con el señorazo La humildad le da el respeto No ocupa dinero ni carros del año Dale un saludote mi compa oso Y puro pa' delante viejo Y cálenle al cuerno compa burrito Y arriba el culiacán cabrones La máxima plaza sigue resguardada Un virus esparce, virus de calacas Como algo suicida para la ofensiva Al frente de un comandante Con la iniciativa de formar barreras De ser un escudo Proteger al mayo con fuerza y en uno Coger mi destino al modo de violencia Esta es mi tierra y aquí se respeta Por los vallitos pelearé a muerte Junto con mi equipo de las 5-7 Preparé un cuadrilla para la batalla Hay una orden del comandante antras Son tiempos de antaño, no puedo olvidarlos El vandalismo daba aquellos pasos Algunas esquinas en solos se miran No hay mancha de sangre, ahora son la tinta De cada firma de algún imprevisto No hagan idea si se creen muy listos No descansaré hasta ver mi objetivo Aunque día a día que están enemigos Con el 23 y el 4 arsenal Cocheras y tracas listos pa' atacar Con dos pistolas en la cintura Explota el peligro en cada aventura Compa claro, que me acuerdo Que en Bamopa trabajaba El maiz no daba pa' todo Y la mota no dejaba Esos que andaban de verde Y usted cambió la jugada Los business del otro lado A los ángeles les llegaban El bachar le dio la mano En Yadán siempre confiaba Sabía que era de valor Que salió grande de agallas Al tiempo crezó el negocio La suerte les dio pa' todos Traficando en las ciudades Y vendiendo cuando hay modos Son gente de calidad En yad para los zorros Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban dos amantes dando se quejan Y se decían que se querían Que tan solo con la muerte se olvidarían Salme en la cuenta La nocia sin grata Sale a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata que un ser que se adora Cuando se quiere hasta se llora Al de los dos amantes sufre más penas El que se va o el que se queda El que se queda se queda llorando Y el que se va se va suspirando Quizás yo no soy lo que buscabas El galán con quien soñabas Por las noches junto a ti Ese que hace tiempo tu esperabas Que tu corazón tocara Y te hiciera muy feliz Pero soy el que más te ha querido ¿Quién se muere por estar contigo? Haz una prueba y ya verás Que en otros brazos no hallarás Ese calor que te pueda quitar el frío Haz una prueba y tu sabrás Que como yo no te amará Porque te amo como no está permitido Haz una prueba de mi amor Comprobarás que es el mejor Y que con nadie encontrarás Tanto cariño Solo conmigo Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorado Y si piensas engañarme no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero Tú bien sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si tú me quieres Si no me puedes querer Di francamente No lastimes más mi corazón No lastimes más 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 Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí Si me dices por ti Que cómo me va A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Te quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí 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 el día en que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Oigo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Hoy Solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Como quisiera decirte Como quisiera decirte que te llevo dentro de mi corazón Pero si estás a mi lado parece que un rayo fulmina mi voz Yo me creía valiente Yo me creía valiente pero solo al verte he perdido el valor Como no tengo palabras tendré que contártelo en una canción Que te quiero tanto, tanto que no aguanto un día más sin ti Me haces falta como el aire para respirar Que eres tú la dueña de mi vida, la razón de todo mi existir Y que sueño con tenerte un día junto a mí Ser tuyo y tú de mí Música Cuando estás dormida sueñas con tener Alguien en tu vida que puedas querer Cuando te despiertas solo hay soledad Y una gran tristeza que te hace llorar Ya no llores niña, ya no llores más Porque al fin tu sueño se hace realidad Soy yo El ladrón que se apodera de tus sueños Música El que quiere de tu vida ser el dueño El que quiere ser tu almohada soy yo Música Soy yo Música El que quiere estar contigo mientras vivas El que sueñas por las noches soy yo Soy yo Música Para celebrar no alcanza Siete días a la semana Va a pasearse en su X5 Para celebrar y buscarás No se olviden con pochenta Baila para donde vaya Música Amigos del compas cinco Juntos andan cotorreando También le apodan en mañas En una vienda paseando Son números importantes Que al tren andan celebrando Música Ochenta y mi compa cinco Por el malejón se miran Escuchan buenos corridos Se nos canta Diego Rivas Alegres como es debido Dándole gusto a la vida Música El respeto es importante Compa ochenta lo recuerda Saludos mi compa H Pa mi fue una buena escuela Todo lo bueno da fruto Y entre los grandes te encuentras Música Fue el monte verde su original poblado Ahí fue donde nació En el mero salado De gran familia El mayor de dos hermanos Desde muy treve pa'l otro lado emigró De la plaza gente Y compadre del mayo José Lamberto Verdugo Calderón Una voz firme y mirada cautelosa Su carrera la inició allá en Arizona Por sus razones la tomó delincuosa Sacó el trabajo del sur de Culiacán Cuando el gobierno supo de su persona Regresó a Sinaloa a su tierra natal De si el gobierno es algo que le afirmaron Cuando una orden de aprensión le dictaron Solo por ser un jefe y raza del mayo El más pesado el del trono un gran señor Aquel hombre proveniente del salado Con quien mantuvo amistad de la mejor Fue en el dos mil cuando empezó a conocerse En aquel día en que le cayeron los verdes Era el gobierno que traiban los expedientes Los militares que buscaban a un señor Fue en el dos mil cinco un catorce de diciembre Se les pelaron al gobierno en el avión Música Música Se ponen unos su gente, armas cortas también largas Protegen muy bien su espalda, protección garantizada Carga siempre por donde andas La superona del once sigue y seguirá tronando A veces porta en cintura y a veces en el fagiado Con el dos pelones bravos, pincan con solo mirarlo El Greña se espera señal para meterse a apoyarlos Gracias le doy compa ochenta, vengo de una buena escuela Le agradezco sus consejos, me han servido en esta empresa Compadre Javier me aprecia, me dio llaves de la puerta Cuando cruzo la frontera, gringos tiemblan, me respetan Dos plebes andan pisteando, seguro van por las morras Traen una bolsa escondida, que el sueño siempre les borra Seguro es amanecida, pues los billetes les sobran Les gusta jalar la banda y que chille el acordeón Destapen unas botellas, que la fiesta ya empezó Hay que ponernos bien locos para perder el control Cuando llegan a los bailes, todo mundo se les cuadra Pues andan muy bien vestidos, sus pistolas traen fajadas Vino, cerveza y perico, ni la mota nunca falla No voy a decir sus nombres, ni tampoco digo claves En Culiacán, Sinaloa, seguro van a mirarles En una Ford Lobo Roja, seguido los ven pasearse Siento que floto en las nubes, siento que vuelo en el aire Es que me eché tres pericos, pa' poder soportar hambres Estoy metido en la sierra, sembrando pa' alivianarme Solo foqueando señores, se ahorra comida en la sierra Y con un gallo de mota, como iguanas y culebras Con cervezas en el río, que con la arena celan No pierdo las esperanzas, de cosechar mi parcela Si los guachos no la encuentran, buena va a estar la cosecha Con tres hectáreas de plantas, que ya lucen con sus colas De mi niño sufrió bastante, por la culpa de unos perros Y su apellido ni al caso, pues ya están en el infierno Masacraron mi familia, y me dejaron por muerto Entraron cuatro a mi casa, cuando estábamos cenando Balasearon a mis padres, y a mi me vieron llorando Violaron a mis hermanas, y me dieron un balazo Nunca miré tanta sangre, el rojo quedó presente Los miré que celebraban, porque le habían dado muerte Al peor de sus enemigos, pero cambiaba su suerte Ya pasaron veinte años, la mafia me cobijó Juré vengar a mis padres, con el perdón del señor Van a sufrir esos perros, lo que de niño vi yo Primero agarré a sus hijos, y una carta les dejaba Les recordaba el momento, cuando de niño lloraba A todos corté las venas, y con su sangre brindaba Me empezó a gustar la sangre, de dos en dos agarré Les corté los intestinos, y a los perros aventé Lo que tanto presumían, y que yo mismo corté No es que yo sea inhumano, ni haya perdido la fe Que Dios del cielo perdone, lo que yo mismo logré Y que Dios tenga en el cielo, la familia que vengué Ya con esta me despido, y Dios esté por delante Empecé a matar temprano, y ahora tengo que aguantarme Y ahora para estar alegre, tengo que brindar con sangre Te traigo estas flores, que corté por la mañana En pruebas de amor, de este corazón que te ama Con ellas te mando, amor y ternura Y que Dios te guarde, hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores, porque no encontré palabras Palabras de amor, que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas, me lleno de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Sopas que adornan tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas, de mi alma un suspiro Y ya me retiro, a seguir soñando Que es mío tu corazón Vestida de color de rosa, como flor hermosa Te acercaste a mí, luciendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo, te abrazaste a mí Bajabas con amor tu cara, como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara Cuando te cante Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Esta va para todas las morenas Y para las dueras también, pues que no Tus ojos, ojitos traviesos Han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Esos treinta besos que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú